Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación porque para mí es un placer estar aquí. Sobre todo porque dentro de la labor que requiere la parte de Country Manager o de coordinador de todos los archivos de España dentro del Portal Europeo de Archivos, para mí es una oportunidad poder entablar contactos sobre todo con archiveros. De hecho, con Maribel hace dos o tres días la dije, oye, dime qué perfil de gente viene para centrar un poco la exposición. Me decía, no, van a ser fundamentalmente archiveros. Y digo, genial, porque lo que necesito es sobre todo un auditorio de archiveros para intentar conectar con vosotros y contaros todos los proyectos que hay y a ver si vamos poco a poco avanzando en este proyecto. Entonces, la idea es primero contaros un poquitín cuál es la función del Portal Europeo de Archivos, de dónde viene, porque es un proyecto que viene de España, aunque ahora mismo lo que sean los servidores y lo que es la fundación está basada en Holanda, pero es un proyecto que empezó como un proyecto español. ¿Y cuál es el desarrollo? Para acabar un poco explicándoos cuál es el funcionamiento, cómo podéis interoperar vosotros desde vuestros archivos, etcétera, etcétera, que yo creo que es la parte más interesante, cómo se ha ido trabajando y qué es lo que tenéis que hacer para poder entrar a formar parte del Portal Europeo de Archivos. Bueno, entonces, para responder un poco a estas preguntas y hacerlo un poco más ameno, más aún siendo la hora que es y después de la comida, os voy a poner un vídeo que yo creo que responde un poquito a todas estas preguntas, tiene un minuto y quince segundos, es un vídeo muy cortito, pero responde un poco a las preguntas de cómo surge el Portal, qué es el Portal, cómo se mantiene y cómo funciona, y después ya me voy a extender yo un poquito más. Está en inglés, pero os lo pongo con subtítulos en español, espero que se vea bien. Ahora, mientras que se enciende, yo os voy contando algunas cositas y seguimos con la presentación. Como os decía, el Portal Europeo de Archivos es una iniciativa que surgió desde España, desde la Subdirección General de Archivos Estatales, y surgió como un proyecto con financiación europea de la Comisión Europea. Un segundo, que voy a poner la contraseña. Surgió como un proyecto de la Unión Europea, en el que participaran diferentes países, bastantes países entraron en funcionamiento y el líder era España. Nació llamándose primero APE, tal cual, sin ninguna sigla más, o sea, Archives Portal Europe. En una segunda fase, que también recibió dinero de la Unión Europea, pasó a llamarse APEX, como proyecto del Portal Europeo de Archivos. Y ahora mismo estamos en un momento en el que todo ello ha derivado, ya no recibimos dinero de la Unión Europea, pero se ha convertido en una fundación. Una fundación con sede, como os decía, en Holanda. Los servidores están allí. Fruto un poco de toda la crisis que sufrimos en España, hubo un momento en el que no se podía mantener todos los servidores y todo esto. Entonces, en ese momento se llevó lo que es la sede del proyecto, se llevó a Holanda. Y ahora mismo se establece como fundación. Pero ya os digo que simplemente es el hecho de la creación de la fundación está basada en el derecho, porque para ser una fundación internacional tienes que ponerla con sede en un país. Y como sede está Holanda, pero que es una fundación en la que los miembros del equipo de gobierno somos de diferentes sitios. Hay una persona, el presidente es holandés, es Ariane Arjema. Es que nunca lo sé decir bien al pobre. Le llamo de todo, menos como le tengo que llamar. Y luego hay diferentes miembros. Una persona es de Inglaterra, otra persona es húngaro, etc. Es decir, el equipo de gobierno lo formamos diferentes personas de diferentes países que ceden parte de nuestro trabajo para el equipo de gobierno. Es decir, parte de mis ocupaciones dentro de la Subdirección General de Archivos lo hago dentro del Portal Europeo de Archivos. Aparte de eso, se forma una asamblea de asociados, que son cada uno de los países que son miembros y que dan una cuota entre los que estamos en España. Son miembros asociados con derecho a voto, bueno, en fin, como todas las fundaciones. Al pertenecer nosotros como España al Portal Europeo de Archivos, eso quiere decir que nosotros tenemos opción de poder ir subiendo todos esos contenidos. Y ahí es un poco donde viene lo interesante y donde viene un poco el tema de interactuar con todos los archivos. Voy a abrir la presentación, porque si no yo puedo seguir hablando. Disculpad. Disculpad. Creo que le estoy pidiendo mucho. Gracias. 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 ¿Qué os he puesto el que no era? Creo que voy a hablar directamente. Porque están saliendo cosas muy raras. Voy a hablar, ¿vale? Pues, como os decía, el Portal Europeo de Archivos nace de un proyecto español y ahora mismo se ha convertido en una fundación. Lo más interesante del Portal Europeo de cara a los archivos es que lo que intenta hacer es recuperar toda la información posible referente a Europa para juntarla en un único catálogo y que el investigador no tenga que ir por los diferentes catálogos de los diferentes archivos, sino que con un solo clic pueda buscarlo a lo que a él le interesa y puede encontrar esa información en un solo portal de archivos. Se ha tenido en cuenta, sobre todo, las diferentes lenguas en las que nosotros hablamos y nosotros nos movemos. Entonces, para intentar solventar todos estos problemas que podían surgir por el tema, sobre todo, del multilingüismo, que es uno de los pilares por los que se ha basado el catálogo, el trabajo que se ha intentado hacer con estos proyectos archivísticos que os decía con el dinero de la Unión Europea es intentar hacer un catálogo basado, sobre todo, en una normativa archivística muy seria, muy desarrollada. Entonces, la idea es que el intercambio de información sea a través de los estándares archivísticos de lenguaje de intercambio de datos. Entonces, para todos los datos que se suben de la información relacionada con lo que en inglés son los holding guide, que es la macro descripción, los niveles de fondo hasta serie, se utilizan las EAD y, bueno, también las descripciones de documentos. La parte de entidades archivísticas de tipo agente, estamos hablando de los productores, fundamentalmente, se hace a través de las EAC-CPF, que sería el correspondiente con las ISAAR-CPF, y para lo que son los contenidos de las instituciones custodias, de lo que son los archivos, se utiliza la EAG. La EAG, que es en la que me voy a detener un poquito más, equivaldría más o menos a la ISDAIA, que, como sabéis también, partió de una iniciativa española. Antes se comentaba del Censo Guía de Archivos por una de las comunicaciones. Entonces, a raíz del Censo Guía de Archivos y de la experiencia del Censo como recolector de todas las instituciones archivísticas, primero de España y luego, más tarde, también de Iberoamérica, surge la necesidad de crear unas normas que puedan recoger la información de las instituciones custodias. Entonces, a partir de eso surge la idea de analizar la ISDAIA, de crear la ISDAIA en el Consejo Internacional de Archivos. Esta ISDAIA, muchísimo, o sea, una parte muy grande está basada en el Censo Guía de Archivos. De hecho, nosotros, cuando el Censo surge antes que la ISDAIA, y entonces, cuando nosotros intentamos hacer ese volcado para que realmente cumpliéramos la ISDAIA y no hubiera ningún problema, tuvimos que cambiar muy pocos campos, porque realmente la base más sólida de la ISDAIA fue a partir del Censo Guía. También hubo influencia del CONARC de Brasil y del Censo, que ahora no recuerdo el nombre, pero de los ingleses. Entonces, hubo cierta influencia, pero la base sólida fue una influencia del Censo Guía de España. Entonces, a raíz de eso se crea la ISDAIA y a raíz de eso surge lo que llamamos en Codex Archival Guides, que es la EAG, que es el mismo estilo, en XML, lenguaje de intercambio de documentos, pero en este caso de información de datos de carácter de las instituciones custodias. De hecho, cuando se ha empezado a desarrollar esto, la EAG fue iniciativa española, el Portal Europeo de Archivos adoptó esa iniciativa española y generó lo que se llamó las EAG 2012, que son las mismas normas de intercambio de documentos, pero actualizadas a todo ese cambio, porque las EAG surgen en 2002, pues con todo el trasvase de documentos de todos esos años, el Portal Europeo de Archivos crea lo que son las EAG 2012. Y entonces ahí tenemos un conflicto en estos últimos años que por fin más o menos hemos resuelto, ya que las Encodex Archival Description y las Encodex Archival Context están sustentadas por la Society of American Archivists, pero como las EAG no habían sido creadas por ellos, ellos no se hacían cargo de sustentar estas normas, pero no solo nos hacían cargo, sino que además no las reconocían como un estándar archivístico. Entonces, en las últimas negociaciones que hemos estado haciendo, hemos intentado justificar que para nosotros, sobre todo para el ámbito europeo, esto viene porque en América casi no habían utilizado estas normas de intercambio de instituciones custodias, entonces no reconocían el estándar como tal. Y justificaban que se podía perfectamente aplicar la CAC o la CISAR-CPF para describir instituciones custodias. Bueno, al final con mucho intercambio de información hemos conseguido que la Society of American Archivists sí que reconozca el estándar, aunque realmente va a estar sustentado por el Portal Europeo de Archivos. Pero sí hemos conseguido que sea reconocido como tal, porque nosotros sí que queríamos, no solamente de España, que nosotros la estamos utilizando, sino que también es la base del Portal Europeo de Archivos y que fuera de España nosotros hemos tenido contacto con personas de Japón, de Egipto, o sea, de diferentes culturas en las que sí se están teniendo en cuenta esta normativa. Todo esto lo cuento para que veáis un poco que el Portal Europeo de Archivos sí que se sustenta desde una normativa archivística muy fuerte. Y eso es lo que nos diferencia de Europeana. Me ha hecho gracia porque en el Portal aparece que formo miembro de Europeana, pero por una confusión tanta que hubo del currículum. Y me hace gracia porque realmente el Portal Europeo de Archivos y Europeana tenemos un problema grande que poco a poco se está solventando. Pero bueno, en general los Archivos y Europeana tenemos un problema grande. Y es que Europeana ha sido creado como un repositorio, pero basado fundamentalmente para bibliotecas y para museos. ¿Eso qué significa? Las normas que tienen ellos de intercambio son las EDM, son muy parecidas a las Dublin Core, y el problema que tiene es que no acepta la jerarquía. Algo que para nosotros es básico, que es la jerarquía archivística, que quién es el padre y quién es el hijo, como yo digo, y respetar esa jerarquía archivística, en Europeana no se ha respetado. Por eso, cuando cualquier archivo ha hecho un envío de datos, se ve tan mal. Y luego los archiveros siempre decimos, pero ¿por qué se está viendo tan mal Europeana nuestra información? Es por eso. Porque realmente Europeana no ha respetado, o sea, no es que no haya respetado, no podemos decir que la haya hecho aposta, sino que se ha basado en criterios más bien bibliotecarios y museísticos, y no ha tenido en cuenta nuestras normas archivísticas. Entonces, cuando intentamos hacer subida de contenidos a través de los EDMs, empezamos a tener mucho problema. Eso les ha pasado a los galleos, por ejemplo, que en la biblioteca digital, en el repositorio digital que tienen montado, cuando empezaron a subir toda la información europeana, los archiveros se pusieron de uñas, porque no se veía la información expresada como ellos querían que se vieran. Esa es la razón fundamental. Entonces, como no solamente es algo nuestro, yo cuando empecé en esto yo decía, Jolina, a ver si el problema va a ser nuestro, que lo estamos haciendo nosotros mal en España. Me refiero, cuando empecé a ir a todas estas reuniones, me empecé a dar cuenta que no, que es que era un problema común para todos los archivos europeos, y que si os dais cuenta, prácticamente ningún archivo europeo ha subido información europeana. Y es por esto, porque los archiveros, cuando empezamos a ver cómo se muestra la información ahí, nos damos de bruces contra la pared y nos enfadamos, porque realmente todo nuestro trabajo no se muestra realmente. Europeana sirve para mostrar, como decimos mucho en los archivos, para mostrar cromos, para mostrar dibujos. Y eso está muy bien, sobre todo si se tiene en cuenta la audiencia que tiene, que es gente, ciudadano, normal, que lo que intenta es buscar imágenes interesantes. Pero desde los archivos tenemos que tener muy claro eso. Tenemos que tener muy claro que tenemos otros medios, que es el portal europeo de archivos, que es donde realmente podemos subir la información y se va a respetar nuestra forma de entender la archivística. Pero, por otro lado, también tenemos Europeana, que no hay que desdeñar, porque evidentemente la audiencia que tiene Europeana no la tiene el portal europeo de archivos. Pero tendremos que saber qué estamos subiendo en un portal y qué estamos subiendo en otro y tener todo esto en cuenta. Lo que se hizo desde el portal, al ver todos los problemas que estábamos teniendo, es crear una dinámica de trabajo para que realmente el portal europeo de archivos se convirtiera en el agregador europeano. De esa forma nosotros transformábamos medianamente los datos, pero lo que hacíamos era solamente subir imágenes sueltas. Es decir, si queremos mostrar un documento, una fotografía, etcétera, etcétera. Porque como se iba a perder de todas formas toda la jerarquía y toda la estructura, no merecía la pena subir la serie o subir toda esa información de contexto que es tan importante para nosotros, sino simplemente se hacía el enlace al portal europeo de archivos y ahí es donde iba a estar realmente toda esa información de contexto. Entonces, esa es la idea que desde hace dos años para acá estamos intentando mantener. Entonces, estamos intentando concienciar un poco en toda la comunidad archivística europea, no solo aquí en España, que realmente si queremos mostrar nuestros datos fuera, tenemos que ir primero al portal europeo de archivos y de ahí ver qué queremos mostrar en Europeana, qué nos interesa mostrar si es que queremos llegar a Europeana y vincular a partir de ahí la información. Es verdad que hay archivos que directamente subieron a Europeana y simplemente, por ejemplo, está el caso de Arganda, que empezó antes de todo esto y fue uno de los primeros que subieron información. Pero creo que también Aragón está subiendo información directamente europeana, pero hablando yo con ellos me dijeron que sí, que habían tenido que recurrir a estructuras bibliotecarias, a convertir su información en estructuras bibliotecarias para que la información, dentro de lo que cabe, se pudiera mostrar fácilmente. Y, sinceramente, yo creo que no tenemos por qué desdeñar nuestras formas de descripción por intentar mostrar nuestra información, que es tan importante o más como la información y los datos que tienen en bibliotecas o museos, y no por ello tenemos que desdeñar nuestras estructuras o nuestras formas de descripción archivísticas, sino que hay que idear la posibilidad para ganarte a todos los públicos. A lo mejor un público más de investigador o un ciudadano que quiera profundizar en fondos tiene el portal europeo de archivos si es que quiere buscar su información allí y un ciudadano que lo que quiere es buscar imágenes interesantes puede recurrir a europeana a mirar esa información. No tenemos que estar peleados, sino simplemente saber muy bien dónde y cómo podemos subir todos esos datos. Forma de subir los datos. ¿Cómo funcionamos? El portal europeo de archivos tiene en cada uno de los países un country manager. En este caso soy yo. Sí que es verdad que el country manager está dentro de la subdirección de archivos, pero yo, cuando estoy haciendo la función, yo o la persona que esté en este puesto, cuando hace esa función, no lo hace como subdirección de archivos estatales, sino lo hace como representante del portal europeo de archivos. ¿Eso qué significa? Para subir la información al portal europeo hay que firmar un convenio, un agreement. Entonces, este agreement lo firma la institución con el portal europeo de archivos. Que intervenga yo como intermediario para facilitaros la vida no significa que tengáis que pasar por la subdirección de archivos, que la subdirección de archivos tenga que dar algún ok. No, en absoluto. Simplemente es el acuerdo hay que firmarlo entre la institución, ya sea un archivo municipal como la Junta de Andalucía, con el portal europeo de archivos directamente. Además, es un acuerdo que se suele firmar bastante rápido, a no ser que a lo mejor en la Junta sí que los papeles tienen que subir más, pero a lo mejor en una institución local es más fácil firmar acuerdos y no hace falta derivar a otras instituciones o instancias superiores. Cuando se firma ese acuerdo se da un permiso o se les da acceso al archivero a poder tener una cuenta en la que él mismo va subiendo la información. Es una cuenta bastante intuitiva, no es demasiado complicada, pero aún así ahí es donde está mi papel para intentaros facilitar la vida en lo máximo posible. Hay dos opciones. Como no todo el mundo tiene la opción de tener ahora mismo sus datos, exportarlos a un formato EAD o EAC o EAG, el censo guía lo hemos habilitado un poco como de pasarela. Entonces, siempre que vuestros datos estén en el censo guía podemos exportar esa información de manera gratuita sin que tengáis que hacer vosotros nada porque lo haría yo directamente, exporto vuestros datos y podemos subir directamente al portal tanto la información de lo que es el archivo como hasta nivel de serie, lo que sería la macro descripción, siempre que hayáis metido esa información en el censo. Eso sí que es labor vuestra que la tenéis que meter. Por ejemplo, con el archivo histórico provincial de Málaga, Esther, si recuerdas, yo creo que lo hicimos así, bueno, con otra serie de archivos lo hemos hecho así, hemos generado la información desde el censo guía y se vuelca directamente. A partir de ahí, ya sí que es cuestión del archivo si tiene posibilidades de subir más información ya a nivel documental o entidades o subir mucha más información si ellos quieren. Pero sí que es verdad que desde el censo se da esa opción un poco de facilitador porque entendemos que no todos los archivos tienen las posibilidades de tener un sistema que exporte sus datos a lenguajes de intercambio de información. Eso sí, es verdad que para los archivos que sean más pequeños, lo que antes era IK Atom, que ahora me parece que se llama solamente Atom, que ha derivado y se llama Atom, está funcionando muy bien. Yo no lo había visto trabajar, pero la Real Academia de la Lengua que se ha metido ahora también en el Portal Europeo de Archivos, quedé un día con la archivera, con Covadonga y estuve viendo un poco las tripas y la verdad que funciona bastante bien, se exporta genial, no da ningún problema. También el archivo de Palacio lo está utilizando para, no sé si sabéis que acaban de abrir una exposición ahora sobre cartas al rey, etcétera. Bueno, pues toda la documentación la están, con todas las entidades archivísticas, la están generando a través de Atom y la verdad que dentro de que es un software libre, etcétera, etcétera, está funcionando muy bien. Entonces, habría también esa opción, es decir, si vuestros sistemas pueden exportar a lenguajes de intercambio, es mucho más sencillo subirlo directamente desde lo que exporte vuestros sistemas. Pero sí que es verdad que ofrecemos como las dos posibilidades un poco para ayudar a los archivos que por lo que sea no tengan ayuda informática, soporte informático, porque es verdad que convertir los datos en EAD, EAC, etcétera, al final es un XML que resulta complicado si no estás acostumbrado a leer lenguajes de estructura de datos. Más cosas. Una vez que está subida la información, ¿qué beneficios tiene para el archivo? El archivo lo que consigue con eso fundamentalmente es visibilidad para su portal. Es decir, no tenemos que pensar que perdemos visibilidad, si no es todo lo contrario. ¿Por qué? Algo muy importante, no se suben las imágenes, con lo cual, todos los derechos de imágenes, cosa que en Europeana no pasa. En Europeana, como subamos imágenes, perdemos los derechos. Pero en el portal europeo, esto parece que estoy en contra de Europeana, pero es verdad, en Europeana tenemos que, o sea, si metes los thumbnails, que son las imágenes chiquitinas, no pasa nada, pero en el momento que en Europeana metes la imagen, pierdes los derechos, pero simplemente porque Europeana funciona con Creative Commons. Entonces, como todo lo que se ha subido en ese portal tiene que ser con Creative Commons, pues pierde los derechos de las imágenes. En el portal, como no se suben las imágenes, te remiten, cuando pinchas en el thumbnail, en la imagen chiquitita, pinchas y te remite a tu servidor, pues no tienes problemas porque las imágenes siguen siendo tuyas y encima estás redireccionando a tu servidor, a tu portal. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que tienes más visitas, porque da un poco igual de dónde vengan las visitas. Lo importante, como yo siempre digo, de cara a nuestros políticos que les tenemos que convencer y dar datos y dar estadísticas, lo importante al final es el número de datos que tenemos en el portal. Si estamos ampliando y estamos derivando para que nos entren en nuestro portal más visitas, pues bienvenido sea. Y el tema de las imágenes es muy importante, no perdemos nuestros derechos, ¿vale? Simplemente, como remiten a nuestro portal, no tienen nada más. En la última parte, no sé ni cuánto me queda, vale, en la última parte, estos dos o tres últimos años, hemos empezado a trabajar muchísimo en comunicación, en difusión. Y entonces, estamos intentando trabajar a base de campañas. Por ejemplo, hasta hace unos meses hemos trabajado en una campaña que es a la democracia y que lo que se intentaba es intentar fomentar un poco las democracias a nivel europeo. Y la verdad que es llamativo y bonito ver un poco toda esa campaña de democracia con documentos archivísticos, porque además lo que se incentiva desde el portal es que no sean solamente fotografías, sino que subamos documentos archivísticos, que vean la gente lo interesante que puede llegar a ser un protocolo notarial aunque no se vea bien la imagen. Y entonces, se fomenta muchísimo eso, que veamos la imagen pero de un documento, no solamente de una fotografía. Entonces, tuvo bastante éxito. Luego se hizo otra campaña con el Mundial de Fútbol. Se empezó a hacer una campaña, esa sí que más era de fotografías, sobre todo de fotografías de jugadores, etcétera. Y ahora, acabamos de iniciar una campaña que yo creo que es muy interesante que es sobre el patrimonio industrial. Entonces, es muy interesante porque nos sirve mucho para archivos ya más de carácter local o de carácter regional, incluso archivos privados, para subir bastante información. Y abarca todo, es decir, tanto fábricas como todo tipo de objetos que se puedan fabricar, como también toda la parte de sindicalismo, asociacionismo, etcétera. O sea, es patrimonio industrial en toda su amplitud. Y entonces, estamos subiendo información sobre eso. De hecho, acabamos de empezar y han subido dos documentos, uno del, ay, lo diré, de nobleza, otro, no, tres, uno del ACA, del Corona de Aragón, uno de nobleza y uno de simancas, porque era lo más histórico que se había encontrado sobre toda esta documentación. Estoy en contacto también con el archivo Simón Ruiz, porque está dentro de APE, pero no tiene subido todo el contenido. Entonces, quiero hacer unos, como una pieza del mes, algo ha aparecido así para que puedan remitir a ellos, porque, claro, el banquero más importante en esta época en Europa y tenemos toda la documentación nosotros. Entonces, quiero hacer alguna reseña con ellos. Entonces, lo que os animo a entrar en contacto conmigo, bueno, conmigo, es que si no soy yo dentro de unos meses, pero con la figura del Country Manager de España, hablar conmigo todo lo que podamos y os animo a intentar hacer el acuerdo para intentar subir la máxima documentación, porque desde el Censo Guía yo creo que os podemos dar muchísima ayuda si es que desde vuestros portales no podemos generar y, sobre todo, a entrar en estas campañas de difusión. Se me ha olvidado comentar que las campañas de difusión se hacen sobre todo en las redes sociales, en Facebook y Twitter, que es lo que tienen ellos establecido y tienen mucha visibilidad. Y no solamente eso, sino que cualquier exposición, cualquier actividad como esta, por ejemplo, se puede difundir también a través de las redes sociales. Es simplemente entrando en contacto conmigo y decirme oye, Ana, ¿por qué no envías a la coordinadora de comunicación un mensaje diciéndole que haga un tuit sobre tal cosa para darle un poquito más de difusión? Porque yo creo que eso que nos falta tanto a los archivos, que es esa difusión, entrar en este mundo para que seamos un poco más conocidos en el ciudadano normal de la calle, ahora mismo se hace mucho a través de las redes sociales y, como decían las compañeras antes, es una labor que casi no hacemos y que podríamos explotar mucho más. Entonces, simplemente eso, que os animo a entrar en contacto, a ver todas las posibilidades, a explorar, como hicimos Maribel y yo en una reunión, explorar todas las posibilidades, a ver cuál es la mejor forma de hacerlo y ver los resultados, a ver si vamos incrementando un poquito los usuarios y sobre todo los contenidos archivísticos. Y nada más, que perdonad que ha sido así como un poco atropellado, pero cualquier cosa, de verdad, es que no sé si me va a abrir la presentación para dejaros el e-mail, no me la habrá oído, es apexspain arroba cultura punto go punto es, que como nos la han cambiado y si no, pues anamaria.lópez arroba cultura punto go punto es y ahí me podéis mandar cualquier correo y entramos en contacto. Muchísimas gracias. Aplausos